¡Hola! Por todos vamos a continuar con Persona 4 Golden y estaba diciendo la última vez lo dejamos aquí en medio de clase porque sí, estaba lloviendo, no podemos quedar con ni Cristo, podemos ir a ver al zorrete y podemos montar en moto aunque esté lloviendo muchísimo, la verdad, lo cual no sé yo cómo de seguro tiene que ser eso, pero da igual. Podemos hacer entonces dos cosas, ir al váter, no contaba eso. Podemos, ah mira, podemos quedar con la tía de la frente o podemos terminar la misión del zorro, que eso siempre es una opción. Podemos ir ahí ya, te preguntas, pues Héctor, usa ese tiempo para reflexionar, que este se me olvida que tengo que leerlo, te preguntas cómo le irá al pescador y has obtenido una salsa de estas porque sí en el baño, lo cual es bueno. Ahí ya, es otra opción, podemos quedar con la tía del drama, con su drama, con su madre y su padre y todo eso, ir a ahí ya. Espérate, voy a mirar mi taquilla. ¡Uh! Hay algo, hay algo dentro. He hice esto en clase de química, pruébalo, estupendo. Soy popular de la hostia, me dan objetos que no voy a usar nunca. O al zorro. Ahí ya, moto o zorro o drama. ¿Recomendación de los días de lluvia? El zorro. Los días de lluvia es cuando menos gente puede quedar, así que lo ideal es quedar con el zorro, en mi opinión. Si tienes la misión terminada, por supuesto, si no, pues no. Así que sería una oportunidad buena, o si no, con la del drama. ¿Zorro o drama? Yo recomendaría. La moto no se va a mover de ahí y ya tendremos días muertos sin nada que hacer. ¿Se pueden vender los objetos inútiles? Sí, no merece la pena. Creo que no. Creo que se pueden vender, sí, se pueden vender, pero ahí están bien el inventario. No pasa nada. Me sobra hueco. Y me gusta tener muchísimas cosas. Así que eso. ¿Zorro? Ponme gasolina. No entiendo cómo el de la gasolinera parece que tiene menos trabajo los días de lluvia. Si esto fuera como en la vida real, la gente, en cuanto ven que llueve un poco, que está empezando a llover ahora afuera, es como, oh, Dios mío, me voy a mojar. Coge el coche para ir aquí al este de al lado. Y es cuando más gente tendría que echar gasolinito. Un distrito comercial tan solitario, ¿verdad? Ha sido así desde que construyeron ese megacentro comercial fuera de la ciudad hace unos años. Junes. Pero últimamente ha habido aquí también bastante ruido. Entiendo que todo el mundo tenga miedo del asesino, pero parece que están excitados. Como si tuvieran algo excitante y nuevo de lo que hablar. ¡Ja! ¿Lo estoy pensando demasiado? Efectivamente. Te preguntas por qué la gente no viene, no coge el coche a casco porro porque está lloviendo. Porque ya digo, aquí es... Llueve un poco coger el coche a tascos porque sí. Me cago en la hostia, pero... Por amor de Dios. Espero que son cuatro gotas. ¡Nada! Hablando de todo eso. Compré, sí, compré los refrescos, ¿vale? Ataque de pánico superado. Y la chiquilla sigue mirando ahí, ya no me acuerdo por qué. Creo que iba a contar postes telefónicos, lo cual siempre mola. Vamos a ver al zorro. Y si deja de llover esta noche hay que coger bichos que como cuando llueve no puedo, pues hoy no puedo. Y tampoco puedo aumentar las relaciones, lo cual es una lástima. Los días de lluvia te joden todos los enlaces sociales del todo. Este es el edificio principal del templo. Deberías hablar con el zorrete porque cumpliste la misión de encontrar a un perro, me parece que era. Te aseguraste de que no había nadie y llamaste al zorro. Ahí está. Antonio Banderas. El zorro, efectivamente. El zorro te ha traído la Ema con el deseo que habías cumplido. Probablemente esté preocupado por el resultado. Le dijiste que has cumplido el deseo. El zorro está feliz como una perdiz. Y eso. El zorro está mirando a la caja de ofrendas y parece contentico. Sí, se extienden los rumores de la... Es que las frases son siempre las mismas. Se extiende los rumores de la benevolencia. Del templo puede que más gente venga a hacer ofrendas. El zorro te está expresando su gratitud. Y se puede quitar la Ema de la boca también. Zorro, nivel 4. Estamos abonados al nivel 4, me parece, en todo el mundo. Lo cual es bueno. Hablando de todo el mundo. Tenemos que subir el enlace social de Kanji. Que Kanji está a tomar por culo. No está en los sitios habituales de la gente. Así que hay que andar para ver si está o no está disponible. Así que tenemos que acordarnos de Kanji. Que el pobrecico está ahí marginado en el otro edificio. Y a lo mejor no subimos el enlace social. Acordaos que existe. Simplemente eso. El enlace social del ermitaño es mejor. Me da más descuento, lo cual agradezco. Pero aún así es un descuento simbólico. No es una mierda. Pero bueno. Se está haciendo tarde. Es como que te descuenta a qué. Un 1% es absurdo. No te rebaja na. Es más... Más Rakan o el... Ey. Nanako está viendo la televisión hoy, como siempre. Esto es algo especial. No está lloviendo. Si quieres, puedes cambiar el canal. ¿Tú ves lo que están poniendo, niña? Calla la boca. Y escucha a Tanaka. Nanako parece aburrida. No recuerdo esta escena. ¿Podrías probar un truco de magia? Sí, ¿por qué no? Nanako está mirando con curiosidad. Decía enseñarle un truco de magia. Bueno, truco de magia. Que es... Es similar a... Bueno. Te pones una goma elástica entre tu dedo índice y el corazón. Pero también lo enganchas a tu meñique. ¿Verdad? No, Ring Finger es este, creo. Sí. No me acuerdo. Sin querer... Ah, en estos dos, vamos. En el meñique y en el otro. Y en el del anillo. Que no sé cómo se llama en español. Honestamente es el dedo. Pero bueno. ¿Qué estás haciendo? Pues el moñas un rato. Y cuando abres la mano que habías cerrado ligeramente, la goma elástica pasa... Esto lo podíais mostrar en lugar de escribírmelo. También te voy a decir. Pero bueno. La goma elástica salta de un lado a otro, digamos. De los dedos. Y se mueve a los otros dos dedos donde se supone que no estaba la goma. Nanako ha visto parte del truco. Lo he visto. Fue como... Zoom. Hazlo otra vez. Una vez más. Parece que de todas formas... Está encantada. Vale, ahora me toca a mí. Nanako está riéndose alegremente esto porque me han obligado. No recuerdo. La noche continúa. Extraño. Era una escena obligatoria. No he podido cazar bichos. Una lástima. Pensaba que era parte de su enlace social, pero se ve que no. ¡Ey, compañero! ¡Ey, espera a oír esto! Por fin tengo motocicleta. Hablando de eso, tengo que salir con la moto más porque tengo que investigar el pueblo, pero vamos. La mía propia. Justo como he estado soñando. He estado en el noveno cielo toda la mañana. ¿Por qué no llevamos nuestras motos a dar una vuelta o quina después de clase? Sabes, una vez prometiste que lo harías. ¿Cuándo he prometido eso? El plan cercano y personal, ¿eh? Esto es lo del plan cercano y personal, ya me parece. Pensaba que era más tarde también. ¿Cuándo te he prometido eso o el plan cercano y personal, eh? Nos vamos a ir a oquina en moto. Seguro que no vamos a sufrir ningún accidente por el camino. Somos súper expertos con la moto. La hemos cogido dos veces. Literal. El plan cercano y personal, ¿eh? ¡Ja! ¿Te acordabas? Ese es mi compañero. Es hora de que pongamos nuestro plan de usar las motos para ligar con tías de Ciudad en Acción. Quiero asegurarme que tengo una novia para pasar el verano este año. ¿Tú no? Hablando de eso, el verano se acerca. Los exámenes se van a volver a acercar. Va a haber que estudiar otra vez. Estudiar vuelve a estar en el menú nocturno. Así que recordarlo también. Y diario. Vayamos allí en cuanto las clases terminen. Vaya. Esto va a ser hoy, de repente. Hola. Siempre el tío que va corriendo. Me encanta. Maravilloso, pues. Plan cercano y personal. Ah, bien. Como no podía ser otro para introducirnos al plan cercano y personal. Mister Moroca. Campamento de escolar. Será este fin de semana. ¿Recordáis? Esto no es como un campamento normal. Va a ser un sitio. De educación. Para despertar vuestras estúpidas. Y vagas mentes. De hacer el vago todo el tiempo. Os enseñaré lo que son las... Lo que va a las morales. O la moral. Y... Y enviaré a casa aquellos que... Vale, no. Os enseñaré... Los modales, más bien. Y enviaré a casa aquellos que bajen la moral. ¿Recordad eso? ¿Qué? ¿No sabéis cuál es la diferencia entre moralidad, digamos, y moral? La moralidad es la virtud. La moral es... Dímelo, Hanamura. Parece que estás... Mira qué cara de capullo que pone el desgraciado en la foto. Parece que te faltan... Moralidad. Que te faltan modales. Y eso. ¿No hay estás, Ea? Rey Moron. Pensaba que lo sabía, pero ahora lo estoy dudando. Eh, anime, dime qué es la moral. Sí, la moral. Un premio. El deseo de crecer. El ánimo en un grupo. O el espíritu de apostar. La moral en un grupo. O sea, el ánimo en un grupo. Lo otro era la primera, me parece. Haz la respuesta y crees que es correcta. ¡Wow! Eso es inesperado. Le has dicho respuesta, polleces. Siempre te pillan. De todas formas, sí. La moral se refiere al entusiasmo en un grupo. O un individuo dentro de un grupo. ¿Recordáis a esas mujeres que mataron? Eh, sí. Pero no sé qué tiene que ver. Es la mierda como esa la que baja la moral de la gente. Y sus... Moralidad. Y tal vez eso es lo que... Os pasará a todos si seguís viviendo vida con baja moralidad. Y baja moral. Que sí, deja de liar ya el... Qué cosa más baja que decir. Sí, efectivamente. Cada desanime no sé lo que... No quiero pensar lo que hubiera dicho si hubiera fallado esa. Yosuke te aprecia. Y creo que ya iba a volverme más cercano con Yosuke. Así que esto no ha valido para nada. Pero mi expresión aumenta. ¡Oh! Soy persuasivo. Nada. Sí que ha valido la pena. Estupendo. Moroca. Con otra lección sobre la vida. Y ahora vamos a ligar con tías. Y a pasar de todo lo que nos diga. Hola, estación de Okina. Eso ha sido más fácil de lo que pensaba. Solo nos hemos caído tres veces y hemos sufrido tres accidentes. ¿Cómo de lejos está el pueblo este? En realidad nos ha... Al final nos ha seguido hasta aquí. Buen trabajo, Kanji. Eso ha sido fácil. No. No es nada. Es mantenerse al ritmo de un par de tíos que todavía se están acostumbrados a sus scooters. Si no nos hubiéramos quedado sin gasolina ahí atrás, seguro que te habríamos dejado en el asfalto. Te hubiéramos dejado atrás. No tenía que haber... Rascaneado en gasolina para tener más dinero para hacer el tonto por ahí. Sabes, me doy cuenta cada vez que vengo aquí hay mucha gente por los alrededores. Sí, si quedamos por aquí seguro que alguien viene a hablar con nosotros. En realidad, ¿os importa si me voy un momento? Ya que he venido hasta Okina, hay una tienda de materiales, una tienda de manualidades, digamos. No es nada, solamente estoy diciendo que voy a comprar algunas cosas. De todas formas voy a ir a hacer lo mío un rato, así que empezar sin mí. Entonces, ¿por qué vino con nosotros? No te preocupes por ello, o nuestro plan es más importante. No te preocupes por eso, o nuestro plan es más importante. Y hablando de todo un poco, el tema de Dojima... O sea, el tema de Dojima, el tema de Kanji lo dejamos a medio, me parece que el otro día. Porque como siempre, me despisté con alguna cosa brillante o algo, no me acuerdo. Y no lo terminé de decir, pero supongo que va a venir a cuento en esta escena. Ahora después lo veremos. Nuestro plan es más importante. Tienes razón. Vale, vamos a comenzar con el plan. Decías esperar aquí un rato. La luz del sol del verano tempranero, vamos. De principios de verano te sienta bien. Tres horas más tarde. La luz del sol de principios de verano es dura. Siento hacerse esperar. No podía decidirme cuál coger. No ha habido suerte, ¿eh? Esto es tan raro. Creo que alguien nos está mirando desde alguna parte, sin embargo. Pues yo no tengo esa sensación en absoluto. Eso parece poco probable. Quiero irme a casa. Yo no tengo esa sensación en absoluto. Parece poco probable. Oh, quiero irme a casa. Buah, buah. Yo creo que estás loco y punto. Ah, espérate. Estoy seguro que si nos quedamos un rato más... Tío, se va a poner el sol. Tal vez... Había algunos agujeros en tu plan después de todo. Es culpa de Yosuke. Es culpa de Kanji. ¿Es culpa mía? Echemos culpas. Repartamos las culpas. Yosuke o Kanji, me cortáis el estilo. Me cortáis el rollo. ¿Es culpa de Yosuke? ¿Es? Guau, no creo que lo has dicho. La culpa la tiene la sociedad. Es lo que yo siempre digo. Y ya está. ¿Lo es? Guau, no me puedo creer que hayas dicho eso. Te dices que todos los tíos necesitan una moto. Pero esa cosa es una scooter. ¿Es que no importa el tipo de motocicleta sea siempre que tengas una? Bueno, es cierto que todas las que vi en las revistas eran motocicletas grandes. Pero así es como va. Siempre hay un... Una separación entre el sueño de un hombre y la fría y dura realidad. No podía permitirme una cara. Un scooter es lo mejor que podía hacer. Senpai, ¿puedes darme 10 minutos? Senpai, ¿puedes darme 10 minutos? No puedo quedarme quieto después de... Que os hayan dejado así. Me vengaré por vuestra parte. Me vengaré por vosotros. Esto no es una lucha, ¿sabes? No es una pelea, quiero decir. ¿Qué vas a hacer para... Eh... Vengarnos? ¿Vas a ligar con algunas tías? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Si no. Arreglaría esto. Venga. Tenemos motocicletas y hemos fallado. No hay forma que tú puedas hacerlo mejor, ¿verdad? Sigue soñando, Kanji. Yo me dedicaré a vengar a la gente aquí. O 3 minutos es todo lo que necesito. Sigue soñando, Kanji. Yo me dedicaré a vengar a la gente aquí. O 3 minutos es todo lo que necesito. 10 es para los cobardes. 10 es demasiado tiempo. Vamos a fliparnos, que seguro que no tiene ninguna consecuencia negativa. 3 minutos es todo lo que necesito. ¿Qué está diciendo? Incluso el ramen instantáneo tarda 5 minutos en hacerse. Ahora ese es mi senpai. Hagamos de esto un concurso. Os enseñaré a vosotros, payasos, como lo hace un tío de verdad. Calmaos. Esto se ha vuelto algo en lo que todos tenemos algo que jugarnos aquí. Quiero decir, ¿os dais cuenta de lo que estáis diciendo? Esto significa que así tendremos que ser nosotros los que nos tendremos que acercar a las tías. Si es... Suena patético. Y dudo que nos vaya a ir bien. ¿Eres un gallina? No, Josuke no es la respuesta. Es nadie me llama gallina. Y tener que liar la parda de alguna forma. Por tu orgullo. Pero no. No es lo que quería decir. Todo lo que tienes que hacer es... Preguntarles, pedirles que sean tus amigas. Y luego hacerles decir que sí. No hay nada. No pasa nada. Bueno, supongo que no hay nada que perder. Ese es el espíritu senpai. Si pierdo, daré vueltas por el bloque, por la manzana. Si nada más que mis calzoncillos y esas gafas de coña que tenía Yukiko Senpai. Solo cuentan las chicas para esto, ¿vale? Solo cuentan las chicas para esto, ¿vale? ¿Todavía estás con eso? ¡Maldita sea! ¿Qué demonios? No voy a perder así. No voy a perder esto. En un extraño giro de los eventos, vosotros 3 vas a tener un concurso de ligar. Maravilloso. Y ahora... Ah, mira. Puedo poner esto en pausa, más o menos. Tal vez con esta... El juego no tiene pausa de verdad, me parece. Vale. Y aquí es lo de kanji con lo de... No valen... Solo valen tías para esto, ¿sabes? A ver. Porque no lo terminé de explicar. Se supone que kanji... No hay que ir. Se supone. Siempre está la duda por ahí. Que la gente... No me lo creo del todo. Porque por algún motivo quieren que sea gay. Pero se supone que no es gay. Se supone que todo el trauma que tiene es por... Porque... El... En Japón... Es que la sociedad japonesa es muy estricta. Es muy... A saco. Y si se supone que no haces lo que se supone que tienes que hacer... Te montan un trauma súper gordo. O sea, ahí es como... Están de la cabeza. O sea, están muy mal. Y es como... No, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. No te puede gustar esto y no te puede gustar lo otro. Y entonces como está con lo de coserito... Esto supone que en el colegio se metían con él y de todo. Y es como... Y justo haberse encontrado con el otro... Y empezar a tener pensamientos gays por ahí... Que quieras que no todos en algún momento es como... Pues a lo mejor... O sea... Vamos a ser sinceros... Los gays parece que se lo pasan de puta madre. No nos vamos a engañar. Y si... Y si no está tan mal. Y si lo pruebo y me gusta. Pues esas cosas... Y el hecho de que le metieran mucha caña de pequeño a Kanji... Es como... La mazmorra ha salido así. Pero también... La gente es como... Pues a lo mejor es gay porque la mazmorra es más gay que la hostia. Bueno, ya, pero... Se supone que no. La cosa es que se supone que no. Ahora. Van a seguir con eso a casco o porro. Pero se supone que no. Y la palabra clave se supone. Y ahora es la cosa. Tenemos tres minutos que son mentira porque el tiempo no pasa. ¿Con quién hablamos? Tenemos tías para hablar y un policía. Para detener a la gente. Y como siempre la culpa es de la sociedad. Y ya está. Eh... Y lo de los hobbies no ayuda. Ya, claro, como tienes hobbies que no son de tío, entre comillas. Es como... No, se supone que te tiene que gustar esto y se supone que tienes que hacer lo otro. Y entonces es como... Pues eso. Con la chiquilla. Estupendo. La primera en la frente. Maravilloso. Con el policía. Con la tía de gafas. Tías que están hablando y probablemente pasen de mí porque están hablando delante de la tienda de moda y no sé por qué. A lo mejor estoy prejuzgando. Amas de casa. Enferte una tienda de libros. Habla con la poli. ¿Policía? Estoy en la estación de esquina. Nada fuera del ordinario por aquí. Es un policía de mediana edad que está trabajando. ¿Hablas con él? Última oportunidad, ¿sí o no? En lugar de hablar con las tías. Tenemos tres minutos, es tiempo de sobra. Podemos hablar con un policía al azar. ¿Sí o no? ¿Hablamos con él o no hablamos con él? ¿Policía? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es tu número? ¿Cómo ligo con tías? Maravilloso. ¿Cuál es tu número o cómo ligo con tías? Vamos a visitar comisarías de policía en otras ciudades. Porque ya nos detuvieron en Inaba. Que nos detengan en Oquina también mola, ¿no? ¿Turismo? ¿Cuál es tu número? Mi número, si tienes alguna emergencia, es el 110. Espera. ¿Estás intentando llegar con la gente? Os envidio, críos. Tan libres, ojalá pudiera unirme a vosotros. Quiero decir, no puedo ayudarte ahí. Si pudieras... Averiguarlo simplemente preguntándole a un oficial de policía, estoy... Estoy seguro de que mis tías de juventud hubieran sido mucho más excitantes. Quiero... Quiero consejos. O quiero tu número. Quiero consejos para ligar con tías. O quiero tu número. Madrita sea. Vamos a liarla. Quiero tu número. ¿Mi número? No sé de qué estás hablando. Tengo mujer e hijos. Y no sé si quiero explorar. De todas formas, eres un crío. Deberías estar en casa. El oficial de policía parece nervioso. No deberías molestarle con lo de su número más. Pasa el tiempo. Un poco de tiempo pasa. Tenemos, creo que son tres oportunidades, o no sé cuántas oportunidades, para hablar con gente. Así que, hemos gastado la primera, hablando con el poli. Segunda oportunidad. La gente cambia de sitio y todo eso, por cierto. Yo sé que se está intentando camelar a esta. O sea, la podemos intentar robar. La chiquilla esa, inquietantemente, sigue en la misma posición. Y estos también. Y Kanji con otra. Ah, esta es la que estaba delante del cine. Nos están pisando. Se ha duplicado. La del cine se ha duplicado. Ahora son dos. Pero bueno, porque es el mismo modelo. ¿Quién más? ¿Con quién hablamos? Con la chiquilla. Estupendo. ¡Ea! Niña pequeña. Hay una chiquilla pequeña aquí parada. ¿Hablas con ella? Ya habéis dicho que sí. ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¿Qué quieres? Ah, estupendo. ¿Cómo respondes? ¿Sabes hablar japonés? Aunque evidentemente estamos hablando en inglés y la otra me está hablando en español. ¿Sabéis qué es lo más cachondo? Que en la versión original estoy 100% seguro de que me hablaría en inglés. Pero tenían que poner otro idioma y los ingleses solamente saben español como segunda cosa. Bueno, por saber me refiero a dos frases. Pero vamos. ¿Puedes hablar japonés? ¿Qué haces? ¡O esto es Japón! Tenían que poner otro idioma. Evidentemente, español tuvieron que meter. Porque ya no hay más. No hay más idiomas en el mundo. ¿Sabes hablar japonés? ¿Qué haces? ¿O esto es Japón? ¿Qué haces en español? Vamos, ya lo veis ahí. ¿Qué haces? Vaya, nada mal. Hablas español. Evidentemente la ñ es una letra que no existe. Muy bien, vamos a platicar. Extraño utilizar la palabra platicar. ¿Cómo te llamas? En inglés. Dime tu nombre tú primero. Me llamo Jorge. Sí, ¿por qué no? Dame tu número de teléfono. En inglés. Habla espanol. Dime tu nombre tú primero. Me llamo Jorge. O dime tu número mía. Ahora se llama Jorge el protagonista. Me llamo Jorge. ¿En serio te llama Jorge? Lo más cachondo es que no podían... O sea, han puesto esto en español. No podían coger traductores españoles para el juego. ¿En serio te llamas Jorge? No, me llamo anime polleces, pero sea mejor que no. Gusto en conocerte, Jorgito. Te ha puesto de mote, Jorgito. Entonces, ¿qué pasa, Jorgito? ¿Cuál es tu número de celular? Totalmente, la frase en mexicano, en español sería móvil, pero vamos, que lo mismo da. Quiero saber tu número. ¿Cuál es tu número de celular? ¿En español? O quería... Porque celular se utiliza en algún otro lado, porque sé que en México se dice celular. Pero no sé si en el resto de América Latina también. No estoy seguro, pero vamos, lo de celular es una cosa muy mexicana para mí. No sé si en otros sitios. Pero como el español tiene tantas variantes, es ya súper desconcertante. Pero vamos, en español, ¿no? ¿Cuál es tu número de celular? No te lo puedo dar. Eh, ahora te está hablando en inglés. Salvo esa primera frase. Mi mamá no me deja que se lo dé a extraños. Pero... Tu español era muy bien en español. Está bien ser un ciudadano del mundo. Ahora me voy a ir. Nos vemos, Jorgito. Estupendo. Maravilloso. La niña pequeña se fue a casa, pero me ha quedado la duda si al final era mexicana, inglesa o de dónde. No fuiste capaz de conseguir su número. Ha pasado algo de tiempo. Bien. Esto ha sido un éxito, me parece. Eso nos pasa por... Todavía están con los mismos estos dos. ¡Hay nueva gente! Tenemos a la pareja de amas de casa, tía del cine, otra nueva que está al lado de la estación en lugar de la chiquilla. A lo mejor a Dalestiron, quién sabe. Y el resto son todos iguales, todos los de antes. Con el gato, qué gato. ¿Estáis locos? Ah, coño, hay un gato. No lo había visto, te lo juro. Pero bien, hemos hablado con el policía, hemos hablado en español con una chiquilla por algún motivo. Tía del cine, tía del cine, amas de casa, una de las dos, el gato. A lo mejor podemos interrumpir la conversación de alguno de nuestros compañeros. O sea, tía que está con Kanji, tía que está con Yosuke, tía delante de tienda de moda o la especie de oficinista esta. Que a lo mejor nos vende algo. ¿Se puede conseguir ganar a vez de coña? No lo sé. Y no lo iba a decir tampoco, o sea que... Que se nos pasan los minutos, aunque en realidad no, pero bueno. ¿Con quién hablamos? ¿El gato o la tía del cine? Han dicho por ahí ya. ¿Alguien más? Rápido, una, dos y tres. Tengo una moneda al aire. El gato. Miau. Parece que hay un gato tirado al sol. Parece esponjoso, parece acariciable, vamos. ¿Acercarte o dejarle? Vamos a acercarnos al gato. Miau. El gato parece que está esperando tu próximo movimiento. Lentamente y en silencio acercarte a él. Mirarle a los ojos o esperar. Estamos intentando ligar con un gato. Acercarnos en silencio. Mirarle a los ojos o esperar. Míralos a los ojos o el gato. Míralos a los ojos o el gato. Le... Miraste al gato con una mirada apasionada. El gato está gruñendo. El gato está gruñendo. Bien. Parece que está... Alerta. Parece que está... Desconfía de ti. Intimidarle o dejarle. Intimidemos gatos extraños. Intimidamos al gato o le dejamos a su rollo. Va, que le den al gato. Decides dejar al gato. Pero algo más de tiempo pasa. Estupendo. Maravilloso. Bien. Siguiente opción. Ya no hay gatos para despistarnos. Moda. Oficinista. Aún no sé cómo describirte. Supongo que la tía de la falda azul. La tía que está a la de la estación. Cine. Amace casa. Mientras tanto, a ver si... Ah, no puedo. Nada. Es que hay una cosa aquí que ya sabía, pero no puedo hacerla. Con la especie de oficinista esta que a lo mejor nos vende un seguro. La tía del cine. Venga, tú. H. Mira al cine sin querer. Fiu. Hay una chica bien vestida aquí. ¿Hablas con ella? Vamos a hablar con ella. Oh. Oh, lo siento. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Quieres hablar? He venido a ligar contigo. ¿Quieres hablar? O he venido a ligar contigo. Sin pretensiones. ¿Quieres hablar? Ah, o... Yo no estoy acostumbrada a esto. La mujer parece avergonzada. Lo siento, estoy realmente nerviosa. No puedo explicarlo realmente. ¿Estás bien? Cálmate. ¿Estás bien o cálmate? Veamos el chat cómo se desenvuelve en estas situaciones. ¿Estás bien o cálmate? Vamos. ¿Estás bien? Creo que han dicho una vez más. Eh... Eh... Por supuesto, sí. Eh... En momentos como estos es cuando una tiene que estar lo más calmada. Tengo que recuperar el equilibrio en mi corazón o el mal entrará corriendo. Mmm... Mmm... Vale, estaba respirando. Eso es la... Está para respirar. La mujer ha empezado a respirar fuertemente. Uf, ya estoy bien. Mi alma ha sido salvada a través de la intervención de Dios. Eh... ¿Eres consciente de esto? En este mismo momento nuestro mundo está... Lleno de demonios y desesperación. Esa desesperación invadirá las almas de la gente. Eventualmente el mundo se volverá duro y cruel. Enfermedades, accidentes, mala suerte. Toda... La... Todo el mal en este mundo aparece a través de la desesperación. Estoy seguro de que tu alma... Llora o desea el... La esperanza que te traigo. La mujer parece hablar en serio. Sin embargo, no tienes que tener miedo. Todavía hay un camino a la salvación. Si rezas a nuestro Dios, sin especificar cuál, tu alma será purificada y serás capaz de tener una vida feliz y plena. Los ojos puros de la mujer están brillando mirando tu dirección. El momento es ahora. Encuentra tu lugar feliz y gana felicidad interior. Unirte a la religión. Pedirle su número o salir corriendo. Estupendo. Solo se nos acercan las locas. Es que no puede ser de otra forma. Unirse a la religión, pedirle su número o salir corriendo. Le podemos seguir el rollo de... Bueno, dame tu número. Unámonos a la secta. Entonces canta conmigo. Deja que nuestros corazones sean uno. ¿Estás listo? Aquí vamos. Vamos todos a nuestro sitio feliz. Creo que la canción de Yuné no era exactamente así, pero casi. Practica. La próxima vez a lo mejor te sale. Canta con la mujer. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que recuperaste el sentido. Has fallado al conseguir su número de teléfono. Pasamos algo de tiempo hasta que recuperas la razón y dices qué cojones estoy haciendo con mi vida y te vas corriendo porque vamos. Pero la canción de Yuné es prácticamente como la de la secta. No sé si habrá alguna relación por ahí. Puede o puede que no Yuné sea una secta. Pero vamos. Bien, la tía del cine ha sido otro fiasco más. Creo que vamos a conseguir hablar con todo el mundo a este ritmo. Mejores decisiones. Tía de la estación con la falda azul. Estas dos que están aquí cotorreando. Esta que lleva aquí para como una estatua que a lo mejor es para vender. Que a lo mejor debe ser algún maniquí que han sacado de alguna tienda porque no se mueve. Y la de la falda azul. Vamos. Mujer guapa. Normalita, pero hay una mujer aquí muy guapa. Hablas con ella. Vamos. ¿Qué hace un chico tan mono? ¿Qué quiere un chico tan mono con alguien como yo? ¿Estás sola? Estoy ligando contigo. Es amor a primera vista. ¿Estás sola? Estoy ligando contigo. Esto es amor a primera vista. Vamos a tirarnos el rollo. Es amor a primera vista. Eres tan gracioso. Me gustan los chicos como tú. más o menos. Me gustan chicos más jóvenes. Son inocentes y adorables. Me hace que educarles en algunas cosas. maduritas. ¿Cómo te sientes con respecto a mujeres más mayores? Las amo. O sea, me encantan. No, estoy demasiado interesado. O la edad no significa nada. Me encantan las maduritas. Aunque no lo parece en la edad. Pero bueno, no estoy interesado o la edad no significa nada. Porque exactamente cuánta edad has dicho que es esa porque no hemos especificado. La edad no significa nada. Veo que eres joven y lleno de energía. No me importaría pasar tiempo contigo. ¿Realmente quieres quedar? No, y quiero decir no si no quieres. Pero si quieres podría enseñarte un montón de cosas sobre cómo juegan los adultos. Las cosas van bien. Un pequeño empujón más y puede que seas capaz de conseguir su número. Oye, que estábamos hablando. Ah, bien, ¿quieres jugar conmigo? Sí, por favor. ¿A qué jugaríamos? Sí, por favor. O ¿A qué jugaríamos? A cosas. Digamos que la tía no tiene gustos convencionales. Sí, por favor. Ah, eres adorable. Estás empezando a gustarme. Pero tengo algo que hacer ahora mismo, así que hoy no es el mejor día. Tal vez la próxima vez es tu oportunidad para pedirle su número de teléfono. Intentas conseguir sus dígitos, o sea, su número de teléfono, preguntarle el número o todavía no. Pedirle el número o todavía no. Ya tenemos una enfermera, es verdad, pero tampoco está de más es a lo mejor expandir los horizontes y tener un por si acaso. a pedirle el número. Está bien, aquí tiene, solamente para ti. Llame. ¿Vale? Has conseguido el número de teléfono de la mujer. Estaré esperando. Eso sí. Ha pasado más tiempo del que esperabas. Eso de tres minutos, a lo mejor otras tres horas, a este ritmo que llevábamos. Pero bueno, tienes que encontrarte con tus amigos. Es ya súper tarde de tarde. ¿Cómo ha ido? No tan bien como esperaba. Ya lo pensaba, suponía. Ah, pero conseguí un número de teléfono de una tía que dijo que la llamara. ¿Cuenta eso? ¿Una tía ligó contigo? ¿Qué dijo? ¿Algo que costaba solamente no sé cuánto por hora? No lo sé. ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo de obtuso eres? No hay forma de que eso cuente. ¿Qué? ¿Te has conseguido algo? Por supuesto. O no lo voy a decir. Por supuesto. O no lo voy a contar. No lo voy a decir. ¿Eso cuenta técnicamente? ¿Fardar? Ah, venga. Por supuesto. Ahí está, compañero. ¿Era su móvil? ¿Fue su móvil? ¿Qué tipo de chica era? Venga, deberías llamarla. Por favor. Por favor. ¿Cuántas veces vas a suplicar? Así que la vas a llamar, ¿verdad? ¿Verdad? Así que decides intentar llamar al número de teléfono que te ha dado. La pregunta es ¿cómo de falso será? Lo ha cogido. Senpai es el tío. Hola. Oyes la voz de un hombre que no te suena de nada al rola de la línea. Hola. ¿Quién eres tú? Déjame hablar con la chica. Hola. ¿Quién eres? Oh, déjame hablar con la chica. ¿Quién eres tú? Oh, déjame hablar con la chica. Déjame hablar con la chica. Oh, ya lo entiendo. Eres tú, ¿eh? Madreta rata bastarda. ¡Estás muerto! ¿Cómo te atreves a ligar con mi chica? Te arrancaré la cabeza y escupiré en tu garganta. Será mejor que no me vas a llamar, ¿lo entiendes? Hesitazo. ¿Le podía oír desde aquí? ¿Ese tío en serio? Bueno, es el riesgo que hay que correr. Está bien. Después voy yo. Es la última oportunidad. ¿Lo has conseguido, eso que es en pai? Por supuesto que lo hice. Un número de teléfono. Aquí viene. Increíble. Tío, no ha sido fácil tampoco. Estaba increíblemente buena. Solo tuve que animarme un poco e ir a por una mujer más mayor sexy. Eso de llamarla. Espero que estéis listos para esto. ¿Hola? Soy yo. ¿Yosuke-kun? ¿Yosuke-kun? Sí, el tío que te pidió salir en una... ir en una... ha dado una vuelta con la moto. Tío, no puedo esperar. ¿Sabes mi nombre? ¿Te lo llegué a decir? Por supuesto conozco tu nombre. ¿Vamos al mismo colegio? Ay, me siento. ¿Vamos? Es imposible. ¿Qué decir tú? Espera, esa voz. Este es Hanako Otani. ¿Quién pensabas que era? ¿Cómo has conseguido mi número? Oh, Dios, estoy de mierda hasta el cuello y llamé al número equivocado. Un intento más. Hola, soy yo. Sí, sé quién eres. Realmente quieres ir a una cita conmigo. ¿Tanto? ¿Qué demonios era eso? Sonaba como un enemigo, como un monstruo de las profundidades de la tierra. me daba un escalofrío en la espalda. Olvidar, olvídate de ello por tu propio bien. Este número es peligroso, o sea, mejor que no sepas lo que era. o vosotros, tíos. Hanako-san, ¿por qué estás aquí? El pueblo no es sitio para una chica como yo. Estaba dando un paseo cuando de repente recibí esta llamada de teléfono. Realmente, te molo, ¿verdad? Una cita en moto, ¿eh? Bueno, si quieres dar una vuelta tanto iré contigo. Espera. Mi motocicleta. ¿Qué hay con esta moto? Está rota. ¿Cómo has sabido que era su moto esa? Si quieres sacarme, tendrás que hacer lo mejor que esto. Las mejores chicas no van a por cualquier cosa, ¿sabes? Tienes que esforzarte un poco. Estoy maldito. ¿Insulté a un gitano o algo? Es una maldición. ¡Anímate! Vámonos a casa. Simplemente. No, no. La tía esta, la Hanako, aparecerá más veces. Me encanta. Le hacen la coña de lo de que está gorda y todo esto, pero se cree la mejor. Es cojonudo. O sea, mola un montón. La personalidad que le han puesto sería muy fácil hacer la coña nada más que está gorda y tal, pero no, es orgullosa y es mola un huevo. Nada más que por eso la ponen súper engreída y dices, hostia, no me lo esperaba. ¿Ve? Está bien. Es una maldición. ¡Anímate! ¡Anímate! ¡O simplemente vámonos a casa! ¡Adiós! Es una maldición. Es fácil para ti decirlo. Ni siquiera tengo una forma de ir a casa ahora. Senpai, luchaste bien. Estaba totalmente conmovido por todo eso. Venga, salta, o sea, ponte monta detrás mío. Te llevaré a casa sano y salvo. ¡Ojo! ¡Cercano y personal! Ya lo entiendo, así que destrozaba tu plan. No entiendes nada y me estás dando miedo y tío, va en contra de la ley y que dos vayan en una bici, llevar a dos personas en bici. Está bien, simplemente acabo con este sufrimiento ya. Vistes a Josuke irse de la estación y decidiste irte a casa con Kanji. Creo que se fue en el tren, vamos, al final. deberías ser capaz de venir a Okina tú mismo a partir de ahora. Sí, tienes suficiente experiencia con tu scooter. Para eso sirve entrenar con la scooter, porque creo que nos falta una vez más cuando tengamos suficiente experiencia con la scooter podremos venir nosotros mismos a Okina y hay cosas que hacer en Okina que no están en el pueblo y esto es exclusivo de Golden. De hecho, toda esta escena es exclusiva de Golden. Las motos no existen en el normal.